Me dijeron que pensas en mí, me dijeron que cruces con tus amigos y tu familia No sirvieron pa' nada, estaba cocinando por ti No sirvió pa' nada esa postura de actriz Me dijeron que hace tiempo que pensas en mí Me dijeron que cruces con tus amigos y tu familia No sirvieron pa' nada, estaba cocinando por ti No sirvió pa' nada esa postura de actriz Me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, mami, que pensas en mí Que estás como yo, que te cuesta mucho dormir Que pasan las horas, mami, matas a las horas Que siento roto tu cola Y me acuerdo más del día que la conocí Estaba en la mansión mientras sonaba zombie No hicimos ritmo el tramo, mami, yo la partí Y desde ese día algo cambió Me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron que hace tiempo que pensas en mí Me crucé con tus amigos y tu familia No sirvió pa' nada esa mierda que tené No sirvió pa' nada esa carita de actriz Me dijeron que hace tiempo que pensas en mí Me crucé con tus amigos y tu familia No sirvió pa' nada esa vacación en partí No sirvió pa' nada esa postura de actriz Me dijeron, me dijeron que ahora está con él Que según no te sabes satisfacer Que no me da tu vida lujo ni ver Que en el fondo no sabes lo que querés Me dijeron que le siquiera voló creter Que tratas de olvidarme a mí que no podés Que te cuesta tanto y no sabes qué hacer No podés olvidar lo que más trafié Me dijeron, me dijeron que pensas en mí Que crucé con tus amigos y tu familia No sirvió pa' nada esa vacación en partí No sirvió pa' nada esa postura de actriz Me dijeron, me dijeron que hace tiempo que pensas en mí